Aumenta la tragedia y el dolor en el municipio de Mayama con el paso de las horas, CNS Noticias en directo desde la zona. Mujeres de la costa pacífica del Triángulo del Telenvir recibieron ayudas humanitarias gracias a entidades nacionales e internacionales. La Cámara de Comercio de Paso insiste ante las autoridades para la apertura del puente internacional de Remichaca. Proyecto de ley que busca que mujeres, cabezas de hogar, en prisión y delitos menores puedan pagar sus condenas con trabajo social. La Secretaría de Bienestar Social de Paso entregó ayudas humanitarias para personas en condiciones especiales e indiferentes. La imagen del día, la desolación y el dolor por la tragedia en San Miguel, municipio de Mayama. La Academia se vincula a la campaña para prevenir el cáncer de Mama Impasto. El Instituto Departamental de Salud y la Gerencia COVID de Nariño entregan detalles sobre la presencia de nuevas variantes de la pandemia. Los niños y niñas de tres años en adelante empezaron su proceso de vacunación en contra del COVID-19. La tecnología e innovación se toma la recta final del año en la capital de Nariño. Las encuestas de los personajes políticos del país. La mira de Ariel Ávila para CNC Noticias.